Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hace unos días escuché un cuento y me encantó. Un cuento que va sobre la constancia, el seguir aprendiendo, el seguir luchando, el pasar por encima de los obstáculos hasta conseguir lo que uno se propone. A mí el cuento me encantó. Quizás lo hayas escuchado. Es de Jodorowsky y va sobre un arquero, pero yo te lo voy a resumir en un minuto. Cuenta la leyenda que hace un montón de años un chico quería ser el mejor arquero de su país, el mejor arquero del mundo, y decidió pedirle ayuda a un maestro que vivía en una montaña y que él sabía que era la única persona que le podía ayudar a ser el mejor arquero del mundo. Escaló esa montaña, llegó hasta la cabaña donde vivía ese maestro y le dijo, maestro, quiero ser el mejor arquero del mundo, quiero que nadie me gane, quiero superarme, quiero ser el mejor, ¿qué debo hacer? El maestro muy solemnemente lo miró y le dijo, mira, muchacho, para ser el mejor arquero del mundo debes de practicar cada noche hasta que seas capaz de lanzar una flecha y clavársela a la luna. El chico sorprendido aceptó el reto, bajó la montaña, esperó a que fuese de noche y empezó a lanzar una y otra y otra flecha hasta la luna toda la noche. Al día siguiente descansó, esperó que se hiciese de noche y lanzaba una y otra vez y otra vuelta a empezar miles y miles y miles de flechas dirigidas hacia la luna. Las personas de su pueblo lo miraban y decían, este está loco, es el loco de la luna, el loco de las flechas, el arquero loco. Le pusieron todos los nombres del mundo, pero él seguía una y otra vez, cada noche, cada noche lo intentaba y lo volvía a intentar. Cientos, miles, millones de flechas que lanzaba cada noche hacia la luna. Daba igual que lloviese, que hiciese frío, que fuera verano, que fuera invierno, que fuera cuarto venguante, cuarto creciente, luna nueva, luna llena, daba igual. Él seguía cada noche una y otra vez, flecha y flecha y flecha hacia la luna. La cuestión es que nadie sabe si alguna vez en aquellas oscuras noches el chico llegó a impactar con una de esas flechas en la luna. Realmente nadie lo sabe, pero obtuvo una recompensa impresionante y él descubrió esa recompensa cuando un día, de día no de noche, lanzó una de sus flechas desde muy lejos hacia una diana y la clavó justo en el centro. Había descubierto que durante el día, con la luz del día, era el mejor arquero del mundo. Nadie le podía ganar. Da igual si durante las noches lo hacía mal, lo hacía bien, clavaba la flecha en la luna o no. Lo que él descubrió es que de día, cuando las condiciones no eran adversas, cuando las condiciones eran normales, cuando las condiciones en las que él luchaba era la de los demás, él era el mejor. ¿Qué lección he sacado yo de ese cuento? Que si en esta época en la que parece que todo está en contra, esta época convulsa, con problemas, con confinamientos, con pandemias, con problemas a nuestro alrededor, con personas negativas, con personas dolidas, con personas que no nos dan aliento, sino que nos cuentan un montón de problemas. Si ahí luchamos y persistimos y lo intentamos y lo volvemos a intentar, vamos a convertirnos en los mejores, cuando las condiciones sean normales. Mucha suerte, feliz puente y un abrazo. Adiós.